Ay, cómo ha cambiado Jason Momoa, nuestro querido Fauris Martínez, consiguió, porque hay que decirle que se hace, hay que ser sincero, como él hizo la de Vitaly, hizo la de... Fueron originales de SPK, la de Alexandra MVP, entonces el algoritmo le mostró la de Jason Momoa. Claro, este video se hizo viral, hacemos eco en SPK de este video, de la evolución física de Jason Momoa a lo largo de los años. Él comenzó como actuó hace mucho, la primera imagen que vamos a traer, año 1929, en Baywatch, Hawái, y la secuencia es que está ahí un medio rápido, pero vamos a ir viendo cómo él va cambiando así de joven a adulto, como que bien fuerte, y después como un adulto mayor y como que más, más fuerte, más salio, no sé cómo decir esa palabra. No, bueno, te voy a enseñar, se dice así, repíteme ese video para que tú veas, como que yo le voy a enseñar cómo que se narra eso, ok, como que Fauris no sabe narrar desde este punto de vista. Repíteme el video que lo voy a narrar yo ahora. Vamos a ver el video, dice, de Baywatch Hawái, por el sitio, para criarlo, Tay, para criarlo, para criarlo, exactamente, ahí ya él está como que alcanzando, ay, Jesucristo Superstar, oh my god, 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 ay, oh, qué interesante, eh, pero qué sexy. No, él, 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 se puede, oh, salvaje, oh, Dios mío, aquaman, caramba, oh my god, Bob Marlin, pero más bueno. Oye, vi que Bob Marlin, esa vez se pone en el bárbaro, que es para ver la bonita. Ahí, y mira ahí, para casarse, tener hijos y decirle sí a un papi. No, ya ahí está más maduro. Ahí está más maduro, ya hay, mira qué abuelito más bello, ah, caramba. Fue en el 17 que fue castiado como Aquaman para. Mira eso, mira eso, mira eso, mira ya, padre, mira, Dios, de la voz, Dios, del verbo, de la gloria y de los encaramados, así que se narra esas cosas, eso es, eso, lo que se transfiguró en mí fue la voz de los Andres, y al final, el éxito, me electrocutaste. No, sí, sí, hay que bendecir esa genética que tiene ese hombre, que se ha mantenido bien, mucha gente apuntó que en cada fase que él iba creciendo, como que iba generando un estilo de masculinidad diferente, como que, ah, jovencito, pero cada vez más. No, hubo una, hubo una que se puso mucho botox y tenía sedad y qué. Pero nada, eso es parte, eso es parte. Pero nada, en este caso seguimos con más informaciones y hablamos de el gran fracaso de la actriz Angie Taylor-Joy. Angie Taylor-Joy, sí, este video se subió y lo tuve que traer aquí a colación, porque es un video sencillo, bien ofensivo, de una actriz famosísima, conocida por el papel que hizo en Gamito de Dama, de Netflix, también. Te habló, sí, es una muchacha muy buena en Gamito de Dama. Buenísima, buenísima, también en La Bruja, también tiene una película que saldrá próximamente llamada Furiosa, una película de Max Max, y ella es chulísima, me encanta su trabajo. Y ella estaba en un encuentro con los fanáticos allá en Brasil, en Brasil, y un fanático se acercó a ella con su teléfono para que se tirara una foto, mira, ahí fue, se tiró su foto bien. Pero ese teléfono que está ahí es un iPhone, que tú le das al botón y se tira la foto, pero el teléfono del compañero aquí es un Android, y cada vez que le pasa el teléfono, ella le da al botón y se bloquea, mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí, y le da al botón, pa, él le dice, no, mira, es ahí, le da al botón y se bloquea el teléfono. Y lo intentó varias veces más y no logró tirarse la foto con la querida actriz. Otra vez, fuá, eso fue un iPhone, le doy a usted, tú le das a foto bien a aquel. Ah, pero eso no es fracaso, es que ya no sabe, tú me pasas un Android y a mí me vuelvo un 8, a mí tú me pasas un, tú eres fuerte, Fabio, a mí tú me pasas un Android para tener una foto y me vuelvo un 8, un 8, un 8, un 8, un 8, un 8, yo me vuelvo un 38 para me enredar, no, porque es que esto uno tiene la costumbre ya, tú sabes, ¿me entiendes? Entonces, si tú me pasas un Android, a Matillo te paso un Android y te vuelvo un 8. O sea, que es culpa del fanático por pasarle un Android a la teléfono. No, 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 no es culpa del fanático ni culpa... Tiene que pasar un iPhone a ella, no le da el teléfono a Android, no. No, 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 qué exagerado este muchacho, yo te demando. Oye, no es, no es culpa ni del fanático ni de la actriz, es simplemente que ella no domina el Android, es que el Android y el iPhone son así, a nivel de sistema operativo. Tiene su diferencita, tiene su cosita. ¿Diferencita? ¿Estás seguro que son diferencitas? Juan, al final tienen cámara 2-2 y tienen foto 2-3. Claro, claro, claro. Eso es lo que importa. No es lo mismo tú editar en un iMac que editar en una PC. Bueno, es que al final se hace lo mismo. Se hace lo mismo, pero los comandos, los sharecodes y demás son diferentes. Bueno. La PC no tiene manzanita. La PC tiene manzanita. No, no, no. Hay que tener que se la ponga. En el Android, ¿tú tiras la foto por ahí? Es que no, no, depende. Hay algunos que tienen el botón de volumen, hay otros que no. Es que varía mucho, varía mucho. Hay mil Android. Ah, entonces, ¿qué pasa con el iPhone? Todos tienen los botones de los mismos lados. Sí, sí, sí. Entonces, dime, los Android tienen un problema. Si el Samsung tiene una vaina de un lado. Si el Samsung tiene una vaina de un lado. Entonces, si le pasó un teléfono, un gui, 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 gui. Y ella no sabe ni siquiera dónde es que le iba a dar. Él debió pasar el teléfono con un temporizador que hiciera así. Ah, está contando. Ay, voy. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Pah! En verdad, sí. Parece que, bueno, quizá por el momento no pudo pensar rápido. El fanático no fue inteligente. Bueno, es que sí. Al revés, esa muchacha fue buena gente. Cogió el teléfono como tres veces. Ay, sí, venden los, ay, sí, venden los, concho. En el último, soy yo, lo de uno trae yo. Bueno, Juan, si tú tienes antes a Ana Taylor-Joy, quizá no pudo pensar, no se pudo concentrar. ¿Y cómo se hagan? Mira, ella dijo, oh, my God, what the fuck? Concho, ya llegó un momento como, 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 wow. Como que se cansa, como que ya, ya, cuidado. Mi amor, te parca. Hoy, tengo rato haciendo tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, bueno, pero igual, tengo otro video que quiero compartir, que este no me da tanta risa, sino que me, me enoja bastante, me da a servir la sangre. Y es un caso que pasó también allá en Brasil, en una reunión, conferencia del elenco de la película Duna, Dune, que estaban por allá, en un encuentro con los fanáticos, y se estaba acabando, y de repente, un gracioso, le tiró algo a la actriz por un despido que le dio en la cara. Supuestamente, hizo unos reportes, que fue como un brazalete de amistad, pero no importa lo que haya sido, fue algo horrible, y yo solamente le di gracias de que no le pasó nada, de que no le dio en el ojo. No, hombre, no, aprende a responder. Ese azaroso, que hizo esa osadía, ese desgraciado, porque no tiene gracia, eso no da gracia. Para nada. Esa mala costumbre, ¡ay, de fulano! Hermano, a mí me gustó, ¿a quién fue que le lanzaron una vaina que la volvió? El video de Cardi B, que le dio un micrófonazo. Y le dio un micrófonazo atrás. Eso. Oye, oye, hermano, si yo le mando este reloj y que le dije, mira, si usted, a Rosalía le tiraron una flor, un ramo de flores y la noquearon, entonces, no tire cosas. Si usted va a tirar, tire los Blumen, porque tiran la ropa interior con colores. Sí, sí, sí. O tiran un pañito con una cosa delicada. Exacto. Algo que no vaya a tocar al artista. Pero, entonces, otra cosa. Si usted va a tirar algo a un artista, usted tiene que estar especial que es ahí adelante. Exacto. Porque si usted está en terreno, en VIP, en payatra. No, es una bala. Usted no puede tirarlo, ¿sabes por qué? Porque, ay, es que esto no pesa, no va a llegar. Y le amarran una moneda. ¿Va a tirarlo? No, señores. Hasta cuándo será. Eso va a ser hasta que un día le den un fundazo a una maloca que es Cardi y baja y le entra golpe. O que se te dumen medidas de que revisen a los fans de pie a cabeza y que no van a poder entrar quizá con la ropa. Y a veces ni quizá... Un brazo de la misteria, la mitad casi le saca un ojo. No, no hay cosas que no. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, tenemos las recomendaciones. Yo también tengo recomendaciones que no aviso a producción, pero yo siempre las tengo. Venga, hombre, ve con más. Venga, hombre, ve con más.